Bienvenido al Veneno Sport. Ayer le estuvimos indicando de la NBA de dos, nos fuimos con uno ganado y uno perdido. 500 puntos nos fuimos el día ayer. Detroit, nadie cree en Detroit, solamente el Veneno Sport. Ay papá, volvimos a pegar otra más con el equipo de Detroit. Fácil, en las manos le ganamos al equipo de Toronto. Ayer nos ganó el equipo de Cleveland, nos sorprendió. Yo le dejé un audio a los muchachos de la subversión, diciéndoles que el logro de New Orleans estaba bajando, subiendo, bajando, subiendo. Hasta lo llegaron a bloquear en alguna página porque estaba bajando, subiendo, bajando, subiendo. Se mantuvo toda la tarde noche. De esa forma estuvo perdiendo el equipo de New Orleans. En la subversión te dimos súper especial el equipo de Indiana. Es increíble. Yo no sé por qué. A veces ustedes dicen que son los jugadores o decimos que son los jugadores, pero no el entrenador. Faltaban cuatro segundos. Estamos ganando. Ya otro súper especial más de 28 que hemos pegado al mes. Otro súper especial más. Bueno, yo no sé por qué tienen esa maña ahora que van ganando por tres y le hacen la falta a su oponente para que no lance de tres. Hermanos, quedan cuatro segundos. No haga la falta. ¿Para qué vas a hacer la falta? Déjalo lanzar. Antes era así. Lo dejaban lanzar. Si la mentira te empataba, no te ganaba. Te empataba. No, el señor fue directamente a hacerle favor a Dimaldi Roxas. Nada más y nada menos. El hombre fue vivo. Es un veterano como él. Le metió uno y la otra la tiró a pelar. La agarró el rebote y la metió. Tres puntos. Te empataron igualito. Fue peor para ti porque no te quedaba, no te quedaba segundo. Fue peor para ti, hermano. Entonces, déjalo jugar. Déjalo jugar. Déjalo que lancen. Tú tienes cinco jugadores. Defiende esa zona de tres y listo, hermano. No, no hagan eso. Un juego que ya teníamos ganado. Indiana ganaba 117 a 114, faltando cuatro segundos. El señor fue corriendo a hacerle favor a Dimaldi Roxas. Nada más y nada menos. Déjalo que lancen, hermano. Sí, es muy fácil meter un triple. Es muy fácil meter un triple. Tan fácil es. Pero bueno, se nos jodió la... Dimos a Denver. Le dije, denme lo pierde. Denme un caramelo este. Este cada vez que ve a Miami lo pisotea. Cada vez que Denver ve a Miami lo pisotea, ganó el equipo de Denver. Ay, papá. Pero nos mataron. ¿De qué forma nos mataron el equipo de Indiana? Pero bueno, seguimos en la NBA y pronto ya está. Ahora sí es tiempo para ver. Bueno, todavía falta un poco. Tiempo de hablar de la MLB. Así que ya falta. Ahora sí estamos llegando a la MLB. Así que pendiente, claro. Nos voy a dar información de la MLB. Ojalá, ojalá, que ojalá que ese señor no se vuelva a montar en el súper especial de veneno. Sí, fue, ¿no? ¿O no? Ah, bueno. Me están diciendo que sí. Ojalá que no. Mano, busque otro equipo. No, usted está salado. No, usted está salado. No, no busque el súper especial del veneno, del veneno. Haga un programa así, a su manera. No a todos los equipos del veneno. No puede ser. Todo. Lo dio todo. Imagínate. Bueno, seguimos, seguimos informando. Nos vamos con Zoom y el equipo de Boston. Finison y el equipo de Boston. Nos vamos a matar el diablo. Estamos felices. Estamos contentos. Vamos a buscar hoy el palet en la suscripción. Los suscriptores, menos mal que ellos son conscientes. Cómo se nos perdió este súper especial. Ganando. Cuatro segundos y el señor sale corriendo. Se le falta hermano. Sale corriendo a defender. Defienda. Bueno, ¿qué te puedo decir? Está bien. Está bien de que ya que nos empataron también que hayas perdido. Increíble, ¿vale? Nos vamos con el equipo de Finison. Punto anotado de número 10. El equipo de Boston de número 2. En tiro de campo de número 5. Boston de número 10. En triple, ¿verdad? De número 7. El equipo de Boston está de número 1. En triple, Zoom está de 23. Boston está de número 1. En rebote, Finison está de 12. Boston está de número 1. Mira, el equipo de Boston supera por mucho, por mucho en los números al equipo de Finison. El último juego de Boston con Finison fue en la casa de Finison. Y yo aquí te regalé el equipo de Boston, señores. Con Finison ganó fácil el equipo de Finison. Por aquí, el día de ayer me hicieron llegar este hermoso afiche, ¿verdad? Del equipo de Monagas. Los muchachos. El niño Dylan Rojas me hizo llegar. Esta copa fue hace como tres semanas. El veneno aquí está. Aquí está el veneno deportivo apoyando el deporte. Apoyando al jugador. Dylan Rojas, señores. Gracias, Dylan, por hacerme llegar esto. De verdad que sí. Ya lo voy a guardar en mi oficinita aquí en el estudio del deporte. Voy a tratar de colocarlo en un cuadro para tener aquí el recuerdo de esta hermosa imágenes de béisbol. Ay, papá. Y lo vamos a seguir apoyando, hermano. Esto también va a parte de los suscriptores. Tú que estás suscrito con el veneno deportivo. En el deporte. En la lotería. En los animalitos. ¿Verdad? Usted también está siendo parte de esto. ¿Me entienden? Usted también está siendo parte de esto. Así que siéntase orgulloso también. El equipo de Monagas. Monaga. Apoyando a los muchachos aquí. Eso fue hace tres semanas. Eso fue la copa de oro de Portuguesa 2024. Pero mi amigo Dylan me lo hizo llegar. Fue el día ayer. Ayer. ¡Veneno! Aquí está. Que sigan las bendiciones, Dylan. ¡Nos vamos! Entonces, los últimos cuatro enfrentamientos que ha tenido el equipo de Finisum con el equipo de Boston. Tres ha ganado el equipo de Boston. Solo ha ganado uno el equipo de Finisum. El último juego también lo ganó de manera fácil y contundente. Boston en la casa de Finisum. Por allí, podrán decir que Booker no jugó, pero tampoco jugó por Zingis. Entonces, estaba incuestionable Booker, pero no jugó. Pero jugó en la casa de Finisum, donde un Kevin Durant hizo 45 puntos y todavía su equipo perdió. No creo que vaya a ser 45 puntos Kevin Durant el día de hoy. Entonces, lo que no pudo hacer Booker lo hizo Kevin Durant con 45 puntos, hermano. Van a jugar en la casa de Boston. Boston tiene una racha ganadora, ¿verdad? De siete juegos consecutivos en su casa. Ellos son súper ganadores en su casa. Es el equipo que más juegos ha ganado en su casa. Veintinueve ganados. Solo ha perdido tres. Y tiene una racha ganadora consecutiva de siete juegos en su casa. Zum, ¿verdad? De sus últimos cinco juegos como visitante, solo ha ganado dos. Ha perdido tres. Monca con eso. El equipo de Finisum últimamente, a pesar de que tiene 17 juegos ganados, está bien como visitante. Y ha perdido tres. Pero su último cinco ha ganado solamente dos. Y ha perdido tres como visitante. Pendiente con eso allí. El equipo de Boston tuvo cinco juegos consecutivos jugando como visitante. Y los tres últimos juegos lo ganó. A pesar que uno pudo haberlo ganado para hacer cuatro. Que fue el equipo de Cleveland cuando ganaba por 20 puntos. Pero bueno, los últimos tres lo ha ganado a Finisum. En la casa de Finisum, a Yuta de manera contundente. Y a Portland también de manera contundente, señores. En la defensa, Boston es la número cuatro en la NBA. Defiende bien y es ofensivo. Qué clase, qué clase de equipo. Me dice, este equipo de Boston me hace acordar a Vancouver en la NHL. Que es un equipo que es ofensivo, pero tiene una buena defensa. Así es Boston. Boston está de número dos en la mejor ofensiva de la NBA. Pero está de número cuatro en la mejor defensiva de la NBA. El equipo de Finisum está en la posición número 16 en la defensa de la NBA. Y promedia 114. El equipo de Boston, ¿verdad? O permite, quise decir, permite 114. Y el equipo de Boston permite 109 puntos. Es mejor el equipo de Boston. El diferencial, el equipo de Boston, es el número uno de la NBA. Número uno. Con más 11.1. Eso me indica que hoy Boston debería de ganar por 11 puntos al equipo de Finisum. Y más jugando en su casa. Finisum tiene un diferencial. También es bueno. Más 2.7. Pero el de Boston es superior, hermano. Superior. El equipo de Boston, ¿verdad? Las Vegas lo tiene dando 5.5 al equipo de Finisum. Vamos aquí si tenemos que comprarle tres. A veces yo le digo compren dos, compren uno, ¿verdad? Pero aquí sí vamos a comprarle tres. Y lo vamos a dejar en 2.5. Pero sigue teniendo un buen dividendo, señores. Así que Boston, menos 2.5 en su casa, será el primer veneno para el día de hoy sin miedo y sin chachara. Nos vamos con el segundo veneno en la NBA. Ayer casi los mataron. Ya no teníamos el super especial de la sucesión. 117 a 114, faltando 4 segundos. Yo no sé por qué están tomando como maña de ya se les falta. Porque tienen miedo que lancen de tres y le empaten el juego. Pero, hermano, en tiro libre también te pueden hacer lo mismo como hizo de Malte Rosa. Que lanzó una, la metió y la otra la tiró a pelar. Le quedó a él y la metió. Eso también se puede hacer, hermano, en tiro libre. Entonces toma un riesgo y no tomes más riesgo, hermano. ¿Me entiendes? Que también puede lanzar un tiro libre. La puede meter. Puede lanzar otra vez. Ellos vuelven a tomar rebote porque ellos lanzan para tomar el rebote. Y otra vez. Van a lanzar para meter. Puede haber otra falta. Entonces, falta y vale. Entonces te pueden dejar en el campo con cuatro puntos. Entonces yo prefiero que me lancen de tres. Y si me meten, y si la meten de tres, se empató el juego. No pasa nada. Pero bueno, un juego ya ha ganado. El equipo de Indiana ya había ganado cuatro segundos prácticamente. Pero bueno, qué tanto. Ni un yo contra el equipo de Portland. Hoy, hoy lo vamos a matar. Eso no es bueno de suscribirte con el veneno. Porque pierdes una. Vienen dos semanas. ¿Desde cuándo no nos caíamos otra vez? ¿Desde cuándo hace tiempo? Es que se nos pierde porque son tantos aciertos. New York con Portland. Puntos anotados del número 21. El equipo de New York. Portland que está del número 28. Tiro de campo. De número 25. El equipo de Portland. De número 29. Triple. De número 13. New York. De número 26. Si ustedes están escuchando. Están viendo que los números no son muy altos. Son números bajos. Números bajos. Un rebote de número 5. Bien por New York. Y el equipo de Portland del número 26. Asistencia del número 29. Y el equipo de Portland del número 30. Están viendo que no son anotadores. Están viendo que no son anotadores. El equipo de New York ha ganado muchos juegos. Lo voy a poner aquí. El equipo de New York ha ganado 38 y ha perdido 27. Lo que le ha dado mucho crédito a New York para ganar. Ha sido la defensa. La defensa de New York es una de las mejores defensas de la NBA. El equipo de New York con Portland ya se enfrentaron. 84 a 112. Se dio la baja. 196 puntos. New York los últimos 5 juegos. Escuchen bien. Permite apenas. 89 puntos hermano. Los últimos 5 juegos. Permite solamente 89 puntos. Y casi siempre es así. Porque la defensa de New York es muy buena. Demasiado buena. Y el promedia en los últimos 5 juegos. 96.8. Porque New York es el número 1 en la NBA. En los ataques ofensivos más lento. Es el que cuando va a meter la Z. Lo hace de forma lenta. Se consume prácticamente. Para que entiendas. Los 24 segundos. Para hacer un lanzamiento. Eso no lo hacen los Dallas. Indiana. Esos equipos así. No lo hacen. No lo hacen. Entonces. Bueno. Ellos consumen. Este equipo de New York. Le gusta consumir los 24 segundos. Por eso. Que promedia 96.8. Es lo que hace. Es lo que está haciendo los últimos 10 juegos. Y casi siempre. Es así. Por su forma de jugar. Entonces. Él es lento. Y hace que los demás sean lentos. Porque él tiene una buena defensa. Entonces. Seguimos avanzando. Portran promedia. ¿Verdad? En su ofensiva. 107 puntos. Entonces. Tenemos una ofensiva mala. Con una buena defensa. Moca con eso. Portran está en la posición número 28. En su ofensiva. El diferencial. Aparte. Ojo. Portran jugó ayer. Y le ganó a Atlanta. Pero jugó ayer. El equipo de New York. Viene descansado. No juega desde la fecha 12. ¿Verdad? Va a jugar a la fecha 14. Dos días de descanso. Moca con eso. También le va a favorecer. Al equipo de New York. A defender. El diferencial. New York es superior. Más cuatro. Y el equipo de Portran. Menos 8.1. A mí me gusta New York. A ganar. Pero está dando muchos puntos. Muchísimo. Está dando 12 puntos. Pero me gusta muchísimo. También la baja. Muchísimo. Porque Portran jugó ayer. Viene cansado. Eso no es fácil, hermano. No es fácil. ¿Verdad? Ayer cuando yo di a Indiana. Sabía que Indiana venía de jugar un día antes. Pero yo lo veía superior. Tan superior. Que estaba ganando 117 a 114. Faltando cuatro segundos. Y no dejaste que lanzara de tres. Un equipo de Chicago. Que es malo. Está entre los últimos. En triple. Déjalo lanzar. Pero ustedes entrenadores. Les pagan para hacer eso. Ridiculeces. Entonces, bueno. Vamos a jugar la baja. Está en 206.5. Vamos a sumarle tres. Y lo dejamos en 209.5. Me gusta muchísimo la baja. Más comprando estos puntos. En 209.5. Ya ellos se enfrentaron. Hicieron un 196 puntos. Y el promedio para mí hoy me da 178 puntos. Eso es lo que me da a mí. Y tengo la opción de llevarlo a tres más para 209.5. Me gusta la baja de New York. Con Potlant será el segundo veneno para el día de hoy. Nos vamos para la NHL entre el equipo de Toronto y Filadelfia. En la NHL nos vamos con los números. La ofensiva del equipo de Filadelfia. Empezamos por la casa. 2.89. No tiene una buena defensiva. Ofensiva. Quise decir. En su defensa. Es bien. 2.92. Permite tres goles. O menos. 2.92. El equipo de Toronto es muy ofensivo. Es la mejor ofensiva de la NHL. Promedia. En su ofensiva. 3.53. Un bárbaro. Un bárbaro. Casi dos goles. De diferencia por encima del equipo de Filadelfia. Su defensa tampoco es. No es que es tan buena. Pero tampoco es tan mala. Porque ha venido mejorando con 3.13 en su defensa señores. Prácticamente casi igual de los 2.92 que tiene el equipo de Filadelfia. El equipo de Toronto le gusta ganar como visitante. Tiene 19 juegos ganados como visitante. 6 se ha ido a overtime y solo ha perdido 7. Seguimos avanzando. En el juego de poder es muy superior. O en el power play. No sé cómo lo conozcas. ¿Verdad? Es muy superior el equipo de Toronto con 27.2. Y el equipo de Filadelfia hermano. Está bajo. Está grave. Gravísimo. 12.9. Está muy grave. Es muy superior. Toronto en la jugada de poder. Así que pendiente con esto. En la penalización. 77.4. Y el equipo de Filadelfia lo castiga más. 84.8 señores. Los últimos 8 enfrentamientos que ha tenido el equipo de Toronto con Filadelfia. Toronto ha sido superior. Toronto ha dominado 100% al equipo de Filadelfia los últimos 8 juegos. Porque ha ganado 8. No le ha ganado en los últimos 8 juegos al equipo de Toronto. Toronto ha ganado 8 juegos consecutivos al equipo de Filadelfia. Y este año también jugaron y le volvió a ganar el equipo de Toronto a Filadelfia. 4 a 13. Que por cierto. El equipo de Toronto. Los últimos 6 juegos que ha tenido como visitante. Ha ganado 5. Solo ha perdido 1. O sea. Le va bien como visitante. Le gusta jugar como visitante. Le va muy bien. Tanto así. Que no solamente que tiene 5 ganados y 1 perdido. Es que también tiene 19 ganados. Y solo ha perdido 7. Toronto tiene un buen dividendo el día de hoy. En los 130. Estuve viendo si había lesionado. No hay lesionados para jugar. Ni Lander. Que es su ofensivo. Matthews. ¿Verdad? Y Tavera. Que son los 3 ofensivos del equipo de Toronto. Los 3 están anunciados para jugar el día de hoy. Me gusta muchísimo. El equipo de Toronto. A nivel numérico. Es muy superior. Los últimos enfrentamientos le ha ganado a Filadelfia. No me preocupa que esté como visitante. Porque ha ganado como visitante. Y hay alguna variante muy importante hermano. Que tiene 5 días de descanso. No juega desde la fecha número 9. Donde derrotó a su compatriota de Canadá. Montreal. O su paisano. Montreal. 3 a 2 señores. Yo me voy con Toronto. Descansadito. El equipo de Toronto. Ofensivo. Está defendiendo últimamente. Le gusta ganar como visitante. Y tiene dominio total del equipo de Filadelfia. Toronto. Será el tercer veneno para el día de hoy. Sin miedo. Y sin chachara. Lo vamos a matar en el día de hoy. Ay papá. Mira. Y el de la subversión. Te tengo un súper especial. Como nos tumbaron ayer. Yo digo que el entrenador regaló ese juego. Porque. Él tenía miedo que le empataran el juego. Por eso que dio la falta. Para que hicieran 2 puntos. Y él ganara por 1 punto. Pero hermano. Chicago Bull. Está entre los últimos. En triple. No te la juegues. Así. De esa manera. No entregues el juego. De esa manera. No lo regalaste. El juego. Lo regalaste. Mi hermano. Así de sencillo. Porque tú tienes que ver. Si tú tienes a un Boston. ¿Verdad? Que ahí sí le puedes dar la falta. Porque Boston está de número 1. En triple. ¿Me entiendes? O a Oklahoma. Esos triples. Pero Chicago Bull. Que está entre los últimos. En triple. No hermano. Esa no te la compro yo. Así que nos vamos con el súper especial. No te vayas a copiar. Por favor. Que tú estás salado. Cada vez que te metes con el súper especial. ¿Lo dio? ¿Sí o no? ¿Sí? Cada vez que te metes con el súper especial. Y súper especial. El día de hoy. Vámonos con esta baja. La baja de New York con Portland. La baja. Será. Lo más fijo. Y especial. New York y Portland. Los números sacando yo mi cuenta. Me dan para 178 puntos. Entre los dos. Entre los dos. 178 puntos. Esto está en 200. Porque lo voy a subir. 3 puntos. 209.5. Esto es un caramelo. Papá. Vamos a seguir la racha. Eso es lo bueno. Que también en YouTube. Se pierde un súper especial. Pero ganamos 10. 12. 13. 14. Y eso. Se respeta. Así que la baja de New York. Y Portland. Será. El tercer veneno. Para el día. Perdón. El súper especial. Para el día de hoy. Ya viene la MLB. Ahora sí se está acercando. Ya no. No vamos a. No vamos a dar información todavía. De la MLB. Vamos a esperar. Para los juegos oficiales. Oficiales. Que diga. Playball. Empezó el playball de la MLB. Allí. Va a estar el veneno deportivo. O el veneno sport. En inglés. Así que. Bueno. Te espero donde. En la suscripción. Más 58. 412. 670. 39. 31. Vamos a seguir a fiesta. Me voy a encargar. Que eso sea. Si lo vamos a matar. Mira. Tengo todo súper especial. Para la suscripción. Que se va a hacer. Mi morochita. La morochita. Vos sabés. Cómo nos mataron ayer de Indiana. Vos sabés. Ganamos con Denver. Pero nos mataron con Indiana. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Pórtate bien. Y no miras a quién. Bye.